Música Usted tiene la palabra a través de Somos Televisión de Barquisimento, Aventura TV en el Zulia y Canal I a nivel nacional conversando hoy con el ingeniero Nelson Torcate, presidente de Transbarca además quien tiene la rectoría del Manto a la Virgen, un monumento imponente que está en el este de Barquisimento saliendo sin la vía a Caracas, muy visitado por la gente y además es un político vinculado a la revolución como asesor en los tecnopolíticos y de una u otra manera por eso ha ocupado cargos importantes en la región, incluso a nivel nacional ¿Crees que una vez estuviste en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones? Estuve en la directiva del Metro de Caracas Estuve en la directiva de Ferrocarriles Primero, yo vivo en Coadualito, vivo en Cumaná, vivo en la vía Rosario, vivo en cualquier parte del país me llama la atención, primero por mi condición religiosa de católico o porque quiero ver esa obra desde el punto de vista del arte Urbanístico, arquitectónico, cinético Voy, ¿qué garantías tengo? En primer lugar tengo que explicarte porque el manto es otra cosa, o sea, el manto, el que ha ido ahí y ahí no podemos hablar de la parte chavista o no chavista, política o no, el manto es un punto de paz, un punto de encuentro, un punto de amor Decía Juan Pablo II que nosotros éramos los constructores de la civilización del amor cuando en Puebla se reunió la conferencia latinoamericana Entonces el manto se ha caracterizado por eso, por ser un punto de encuentro Un punto donde desde la ciudad es el manto, pero desde el manto es la ciudad Allí en sábados se lo dedicamos a la Virgen Tanto se lo hemos dedicado a la Virgen que ahí nos visitó la Virgen de la Candelaria, por ejemplo La imagen de la Candelaria, ahí rezamos el ángelus, ahí hacemos liturgia de la palabra, ahí hacemos eucaristía Ahí va la gente el sábado, sobre todo el sábado, más que el domingo Va la gente a declararse el amor, va la gente a pedirse la mano Va la gente a decirle, el joven, decirle a la muchacha Mira, estoy enamorado de ti, cásate conmigo Y preparan pancartas y lanzan globos O sea, es un sitio bien interesante desde el punto de vista religioso Libre de Guarimba Y el libre, territorio, eso no tiene nada que ver con esta locura que presentan los medios de comunicación Y el domingo, es un domingo de cultura, de música, de encuentro, de poesía Ahí tenemos cuentacuentos, ahí hay danza, ahí hay teatro Ahí hay actividades culturales, ahí va la orquesta sinfónica Y compartimos cultura los domingos ¿A qué hora? A partir de las 4, 3, 4 de la tarde Ok, y la gente entonces va a disfrutar este tipo de domingo Va a disfrutar, además que la brisa ¿Garantías allí? Ahí hay garantías de seguridad Ahí hay garantías de tranquilidad, de encuentro, de diálogo ¿Hidratación? Hidratación Ahí tenemos los servicios básicos para... ¿De comida no? No, en estos momentos... ¿Tarantines y esas cosas nada? Tenemos unos puestos que estamos modernizando Ah, en las adyacencias En las adyacencias Pero en el manto, en la plaza central del manto El manto es una procesión Porque incluso está concebido como eso Tú entras al estacionamiento y caminas 800 metros en espiral Mirando los diferentes puntos o cortes de la imagen Imagen cinética Fe en movimiento Son tres mil y algo de tuberías de cuatro metros Que están unificadas en torno a una imagen de 70 toneladas Que se mueve como una unidad al son del viento Y que además da la sensación de eso Que somos los venezolanos Ahora, sí La individualidad, unidad en lo colectivo Ahora, está libre de la política Tú dices, hermano Entonces, pero además ustedes están hablando Porque este 15 de junio Incluso en otros momentos El arzobispo de Barquisimeto Y lo hizo en el día de Fátima Sí, el señor López Castillo Están anunciando en la archidiócesis Una procesión con la Divina Pastora Que ustedes han denunciado Como el uso político de la imagen de la Divina Pastora ¿Por qué? Yo me voy a permitir Leerte ¿Chuleta? Una chuleta, sí Una chuleta Porque no quiero cambiarle el sentido a la frase Esto es palabras del Papa Francisco No de Nelson Torcate ni de un chavista Dice Dirigido a los obispos Y lo dijo nada menos y nada más A la Conferencia Episcopal Mexicana En la Catedral de Ciudad de México Delante de la Virgen de la Guadalupe Sean por lo tanto Obispos de mirada limpia De alma transparente De rostro luminoso No le tenga miedo a la transparencia La Iglesia Y fíjate esta palabra tan importante La Iglesia no necesita de la oscuridad Para trabajar Vigilen para que sus miradas No se cumplan de las penumbras De la niebla de la mundanidad No se dejen corromper por el materialismo trivial Ni por las ilusiones seductoras De los acuerdos debajo de la mesa Pongan su confianza En los carros y los caballos De los faraones actuales Papa Francisco Igual lo decía Juan Pablo II En su momento dirigido a los obispos ¿Qué estamos cuestionando? La Iglesia, la jerarquía Porque la Iglesia somos todos nosotros Y yo he tenido vida Eclesial desde mi infancia La Iglesia y su jerarquía Necesita ser el conector del diálogo El conector de la paz Tú aspiras que el hombre Que dirige la fe Que el hombre que lideriza la espiritualidad Sea el que permita en una mesa Sentar a puntos contrarios Es el que te oye los pecados Para darte la solución Es el que te garantiza la reconciliación O sea, si ese señor Que te lo garantiza Dice en un discurso con la Divina Pastora Un 14 de enero Que el decreto de Obama es muy pobre Que es muy simple Y que necesita mucho más fuerza Y que los marines tienen que venir A sacar los castrocomunistas del gobierno Pierde total y absoluta Oportunidad de ser la bisagra Y se convierte en un actor político más Pero si además Te dice que él va a bajar el Cristo De la catedral Y lo atravesará en la calle Hasta que caiga este gobierno Entonces ese señor No puede ser Este, un interlocutor válido De la fe y de la espiritualidad Y este uso de la imagen Y entonces Algo que en Barquisimiento Lo decía Muy sagrado En el foro Para hablo barquisimetano ¿Qué es el 14 de enero? Al que me oye de Barquisimiento O al que me oye de Maracaibo El día de la chinita Con mucho menos intensidad O al que me oye en Margarita Nuestra señora del Valle O nuestra señora del Socorro en Valencia O nuestra señora de Tariva Es una fecha pura Entonces ¿Qué es el 14 de enero? El 14 de enero salimos Los que creemos Los que somos católicos No, y los que no creen también salen Porque no son indiferentes Hasta aquello Salimos Sin distinción Sin diferencia Sin discriminación Salimos chavistas y no chavistas Incluso sale gente Que no es católica Que no tiene la fe católica O por lo menos no la practica Salen pobres Clase media Ricos Salen hombres Mujeres O sea Sale Sin distinción ninguna Bajo el manto protector De nuestra madre La divina pastora O sea Tú vas a sacar A la divina pastora Bajo la excusa de oración por la paz Porque si de verdad Es una oración por la paz Eso se convoca A la paz Convócalos a todos Pero no le pongas A la divina pastora Símbolos De oposición Y además te vistas ¿Cuáles símbolos? De oposición Bueno hasta La bandera al revés Que es una locura Porque tú estás hablando En contra incluso De tu nacionalidad La bandera al revés La bendición Como han hecho En iglesias católicas De Barquisimeto La bendición De los protestantes De las armas Que cargan los protestantes Los manifestantes Como lo ha hecho Y tengo que decírtelo Con nombre medio Como lo ha hecho El padre Diego Alvarado ¿El de la Coromoto? El que estaba en la Coromoto Que hoy está en Cristo Rey ¿Qué ha hecho? Bendición De jóvenes Para que salgan A hacer la protesta Y cierre de calle Donde cargan Bueno eso lo hacen En muchas culturas extremistas Musulmanas O judías Antes de ir a Antes de irse a inmolar A inmolar Entonces eso es La iglesia católica Ese es el mensaje Evangélico Ustedes tienen pruebas De eso Vete a revisar Los diarios Y eso es Lo que ocurre Un sacerdote Que le echa la bendición Para ver si incluso Pierde la vida Te estoy hablando Con nombre y apellido Te estoy hablando Y estoy hablando Como católico Ojo Te estoy hablando Como un venezolano Católico creyente Que está en contra De esas prácticas ¿Tú crees que eso Le hace daño A la iglesia católica? Le hace muchísimo daño Al pueblo católico Porque ha dejado De reconocer A los pastores Monseñor López Castillo Se convirtió En un vocero De la oposición Esa falta Esa orfandad De liderazgo Lo están haciendo Personas Además Le hemos dicho Quítate la sotana Y vente al campo político No hay problema O sea Si tú quieres Desarrollarte En el campo político Bienvenido Porque en el pasado ¿Te vas a pedir a Superman Que se quite la capa? Pareciera Pero en el pasado En el pasado La iglesia católica Estuvo representante En los congresos Anteriores Como representante De la iglesia católica Por cierto Pero el papa lo llamó El papa se reunió Y hubo tres palabras clave Paz Diálogo Y reconciliación ¿Le dijo el papa? Le dijo el papa A la cúpula A la directiva De la conferencia Y lo entenderían Yo creo que ellos Tienen los oídos cerrados Porque ellos perdieron Como te digo Ellos perdieron La conexión Con la espiritualidad El mensaje de Jesús O sea Yo a veces me siento Cuando estoy en la iglesia Y eso lo comentamos Los que estamos ahí sentados Que es la época Cuando Jesucristo vino Y los sacerdotes De su época Rezaban Para que los demás Lo oyeran Entonces Esa es la realidad Hoy De nuestra jerarquía La jerarquía Perdió conexión Con el pueblo espiritual Y se conecta Con el pueblo opositor Olvidándose Que los católicos En Venezuela Porque El problema político Venezolano Es que Estamos polarizados Somos dos grupos Yo reclamo Yo reclamo Yo soy chavista Y lo reclamo Como chavista Yo reclamo Que mis pastores También entiendan Que yo tengo La necesidad De la atención En la fe Y que así como yo Hay un grupo importante En la iglesia católica Que profesamos Una posición política Por eso Por eso Nosotros hemos cuestionado A veces homilía De sacerdotes chavistas Cuando utilizan También la política Lo hemos cuestionado igual Perdón Yo no vengo aquí Claro Parece que Porque si criticamos Una cosa Habríamos que criticar A la otra Si nosotros decimos Que la política No debe meterse En el culto Y que el tabernáculo Es sagrado Que estamos en el momento De adoración Al cuerpo y la sangre De Jesús Hecho presente Entre la comunidad religiosa Porque donde están dos o más Está Jesús reunido allí No es Es válido Es válido Y para mí Es totalmente válido Una homilía Claro A favor del chavismo Y una homilía En contra del chavismo No Ese momento Es de oración Y como es de oración Ahora Cuando tú Cuando tú ves A un pastor Y hablo en el caso Del nuestro Que ha dicho Esa cantidad de barbaridades Como bajar el Cristo Oye de verdad O sea Te insisto Y por eso Oí lo Leí lo del El Papa Francisco Señores El Papa Francisco Está diciendo Que no necesitas De la oscuridad Para trabajar la iglesia Y este señor Dejó la luz De Jesús Para irse Tras la oscuridad Del demonio Lo que pasa Que hay una iglesia Católica Brillante Iluminada por Dios Y hay una parte Muy pequeña En franca decadencia Y Por sus actuaciones Y detrás del poder Detrás de los De los carros Y los faraones modernos Nelson Me hace enseña Que terminó El programa Mira Sería bien estúpido Pensar Que Para enterar Al presidente Del país Más poderoso Del mundo Estados Unidos A Donald Trump Sobre lo que pasa En Venezuela Hay que prepararle Una serie de documentos Para llevárselos Para que él se entere Para que está la embajada Para que están Los organismos De inteligencia Pero sobre todo Para que están Los embajadas Había que ser Ingenio En pensar Que los obispos De la conferencia Episcopal Fueron Ante el despacho Del Papa A llevar un documento Para que el Papa Se enterara De lo que está pasando Además que es una visita Normal Que se hace Periódicamente El Papa Es una de las personas Mejor informadas En el mundo Y además Tiene un nuncio Apostólico Los obispos Fueron a hablar Con el Papa Y ratificaron En el arte del Papa Que ellos apoyan Al Papa Y defienden Al Papa Pero aquí Ningún obispo Salió en defensa Cuando el Papa Lo llamaron Comunista Chavista Castro Y de todo Castro comunista Ningún obispo Dijo Momentico Al Papa Se respeta Lo dijeron allá A lo mejor Porque estaban Preocupados O asustados ¿Saben por qué? Y con esto concluyo Para que entiendan La simbología De cómo se mueven Estos poderes Y el Papa Es un poder político Importante Generador de paz El Papa Regañó A los arzobispos Y en el fondo ¿Saben qué les digo? Es que no puede haber sido De otra forma Claro Y en el fondo ¿Sabes lo que le dijo El Papa A los arzobispos? Dejen de guarimbear Es que son guarimberos Saludos 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 Ahora pero fíjate Antes No ya Ya el productor Está que Que tiene que repartir La torta Lo que pasa Que este tema Era importante Claro Y el que tú digas Que son guarimberos Significa para nosotros Los católicos Y hay muchas formas De guarimbear Sí claro Que perdieron La legitimidad De pastores El Papa regañó A los arzobispos Y les dijo Por favor Intercedan por la paz Por el diálogo Y no enseñen la padera Así es Perdón Iba a decirte otra vez Monseñor Cuando leíste lo del Papa Te veía como un monseñor De la iglesia Lo que pasa es que No se necesita tener El título O el cargo clerical Para poder Para poder entender Lo que la fe Nos dice Saludos Gracias Nelson Saludos a todo el país Usted tiene la palabra Por Somos TV Ventura TV Canal Y a lo mejor Tienen el feliz cumpleaños Ahí de fondo Chao Chao Saludos Torta Chao 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 Gracias.